Dentro de los actos programados en Jérica con motivo de la conmemoración del quinto centenario del historiador Francisco del Vallo, el sábado a las siete de la tarde en el Salón de la Sociedad Musical de la Casa de la Cultura de Jérica se realizará un concierto a cargo de la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de Segorbe. Para la ocasión, según comentó el director de la orquesta, Juan Plasencia, se ha preparado una obra de Otorino Respichi, que coincide con el tiempo en el que vivió Francisco del Vallo y se ha adaptado para Orquesta de Cuerda, consta de cuatro partes. Además, se interpretarán obras de las que han formado parte del repertorio que han llevado este verano la orquesta en sus conciertos, La Revoltosa, de Ruperto Chapi, Churumbelerías, de Emilio Cebrián y Sinfonía para Cuerdas, número 7, en re menor, de Félix Medelson.